Voy a estudiar Mercadeo y Publicidad aquí y me siento muy feliz de estudiar en esta universidad fantástica. Estoy aquí para enseñar francés, para estar asistente de lengua, asistente de lengua francesa y estoy muy feliz de estar aquí porque los bienvenidos están muy impresionantes, muy increíbles, muy locos y me gusta mucho este día. Y a mí me gusta mucho el ambiente, el ambiente en general. Vengo de Brasil para intercambio en pole y la recepción está siendo muy buena, muy rica. Estoy muy contenta de estar aquí. Politécnico Gran Colombiano